La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado moderniza su flota vehicular. El delegado de Capa, Julio Zay Aguilar, nos informa al respecto. Pues a raíz de la entrada que hacemos aquí en la Capa, pues estamos viendo algunas necesidades y con el afán también de brindar un mejor servicio, pues el gobernador del estado nos ha instruido en que mejoremos nuestra calidad de servicio e incluso, bueno, como lo estamos viendo, tenemos ahorita que estamos bajando nuevos equipos, vehículos en este caso. Tenemos ahorita una camioneta nueva que tenemos para el servicio también de la comunidad. Esto pues obviamente tiene una inversión de como de 180 mil pesos aproximadamente. Además, tenemos dos nuevos motocarros, están por llegar dos nuevos más. Esto para que nuestro personal pueda brindar un mejor servicio a la comunidad. El funcionario de Capa dijo que estas unidades que tuvieron un costo de 300 mil pesos serán destinadas para trabajos de campo. Estos tres vehículos tienen una inversión cercana a los 300 mil pesos. Estamos en busca de mejorar la plantilla de vehículos aquí en Cozumel. Sabemos que hay vehículos que tienen muchísimo tiempo y obviamente creo que es justo que la comunidad también reciba algo a cambio de lo que están pagando. En este sentido, pues también en vehículos lo estamos viendo. Por otra parte, dijo que a solicitud de los ciudadanos, en breve se pondrá en marcha un proyecto para el mejoramiento de colectores en la isla de Cozumel. La comunidad hace reclamos justos a la Capa y creo que es importante, bueno, estas medidas se están tomando. Nos hemos reunido con el director general de la Capa y nos ha pedido que tomemos acciones inmediatas. Ya nos han mandado gente de la Capa del Estado, en la cual ya se hicieron ya todos los estudios. En este caso tenemos un colector que se va a manejar, que tiene pues mil novecientos cincuenta metros lineales que van a estar prácticamente trabajando, se va a estar trabajando a partir del día 27, 28 de este mes. Inician los trabajos, es importante que la comunidad sepa porque es un colector que se va a hacer y que obviamente eso implica romper calles. Entonces hay que entender que esto es en beneficio de la propia comunidad, del mismo reclamo que ha hecho la comunidad a raíz de que han habido algunos tipos de obstrucciones o rebozamientos que se han dado. Dijo que la primera etapa que iniciará en breve contempla la avenida 11 y la calle 8 Norte hasta el cárcamo número 4. Bueno, esto estamos considerando que va a ser sobre la 11 avenida, se va a llegar hasta la 8 Norte. De la 8 Norte va a bajar hasta el cárcamo 4 y que bueno, ahí es donde cumple, eso es la primera etapa que estamos manejando, se va a seguir trabajando en las diversas colonias como es la Adolfo López Mateos y la colonia Flores Magón. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.